Pacientemente Mi venganza tenía que esperar Y ya ves, hoy te tengo frente a mí Pintiéndome que te escuche, rojando que te comprenda Tú que una vez hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga, no hablaste más de la cuenta Hoy soy que no te quiere más Tu amor ya lo he hecho al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Hoy soy que no te quiere más Tu amor ya lo he hecho al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido